Hola que tal gente como estamos, bienvenidos de vuelta a mi canal, vamos a continuar con las misiones de las ilusiones Hoy toca venir a... tenemos que ir a un túnel que hay aquí bajo tierra por esta zona más o menos Hay dos opciones, podemos entrar por aquí, bajamos hasta la cueva que tiene unas telarañas en la entrada Y continuamos por aquí hasta llegar al lugar, o bien si ya tenéis desbloqueada la puerta que hay aquí pues podéis venir aquí directamente que es más rápido. Yo como ya la tengo desbloqueada voy a venir al santuario directamente y desde aquí vamos a entrar por el hueco que hay en el suelo vale, me refiero a esta puerta de aquí voy a limpiar esto vale, si avanzamos un poquito más aquí a la izquierda tenemos cinco de las nuevas setas, o los nuevos hongos vamos a recolectarlos y pum, nos aparece una ilusión ¡Oye! Estoy aquí, ¿sabes? ¡Oye, oye! ¿Qué les pasa a los jóvenes de hoy? Ya no hay respeto, ya no hay valores, uy, Dios mío ¡Lo, lo, lo siento! Mmm, mucho mejor Guau, menudo cabreo que se ha pillado, chaval Ok, pues ahora hay que esperar a que vuelvan a aparecer los hongos para continuar con esta misión y como ya sabéis, los hongos son una planta y como tal, se comportan, como todas las plantas, o sea, 48 horas de respawn, ¿vale? 48 horas reales, no del juego Así que nada, nos vemos en dos días Bueno, pues ya han pasado más de 24 horas Vamos a ver si han reaparecido las setas ¡Uh! ¡Míralo que hay por aquí! Pues... te las voy a robar todas otra vez ¡Oh, sí! ¡Míralo! Ha vuelto a aparecer Oiga, no se lo advertí ¿Podrías traerme hongos del más allá? Pues claro, ¿para qué estamos si no? Mmm, está aquí, ¿eh? A ver, en teoría... Vale, sí, no hay que esperar más, ¿eh? Ah, mira, nos pide... Las setas filanemo y los champiñones Tres de cada uno Ya hemos terminado con este espíritu, al parecer Así que nada, nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!